Gaseosa sabor de oro. ¿Sabes qué pasa cuando un peruano escucha cumbia? Ya lo sabes, arranca la diversión inmediatamente y los sabores se multiplican y la alegría contagia. Existen muchos momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos. Mejor, acompáñanos con una gaseosa realmente peruana. Sabor de oro. Encuéntrale tu bodega favorita. Su presentación simplemente de un litro a tan solo dos les. O pide también el formato familiar con más de tres litros refrescante sabor de tan solo seis soles. Nuestro Perú tiene sabor. Disfrútalo siempre con sabor de oro. Adelante, a gusto sonday.